En sus 65 años de historia, Peanut se ha ganado un puesto en la cultura popular. No solo sus especiales se han vuelto tan reconocibles que han sido parodiados hasta el cansancio, sino que algunos de sus personajes han llegado inesperadamente lejos. Snoopy en particular es tan icónico que además de ser la mascota de la empresa de seguros MetLife desde los años 80's, ha sido utilizado como símbolo tanto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como por la NASA, la cual además de tener una estatua de él en el Centro Espacial Kennedy, entrega el Snoopy de plata como premio a sus trabajadores de seguridad y nombró los módulos de la misión Apollo 10 como Snoopy y Charlie Brown. Hasta la capucha que llevan los astronautas es conocida extraoficialmente como el gorro Snoopy por la forma y los colores. Como si fuera poco, en 2015 Snoopy fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el 16º personaje ficticio en ser incluido en la lista. Llama la atención que siendo una franquicia tan grande, el nombre de la tira cómica Peanuts no tenga ninguna mención. Esto es especialmente raro considerando que estuvo en publicación permanente por casi 50 años. Para entender por qué, primero debemos entender la razón por la que lleva ese nombre. En los Estados Unidos se usaba el término Peanut Gallery o Galería de Maníes para referirse a los asientos más baratos de un teatro. El nombre se relaciona en parte a que los maníes suelen ser el comestible de menor precio y también a que se asume que ese es el público más ignorante y bullicioso, que en ocasiones tiraban maníes al escenario en forma de protesta. Por eso, existe la expresión no aceptaré comentarios de la galería de maníes que se refiere a quejas de la audiencia que deben ser ignoradas. Sin embargo, aunque el nombre de la tira proviene del término Peanut Gallery, no tiene una connotación tan negativa. Desde 1947 se transmitía el programa infantil Howdy Doody, en el cual constantemente se interactuaba con un conjunto de niños que aparecían delante de la cámara a los que cariñosamente se les llamaba la Peanut Gallery. Fue en esto lo que se basó la gente del United Theater Syndicate para nombrar la serie antes de publicarla. Es de imaginar que ya que esta era la galería de maníes, los niños vendrían siendo los maníes, por lo que Peanuts podría considerarse una forma creativa de llamar a los niños. Ahora bien, ¿por qué nunca se utilizó la marca Peanuts fuera de la tira cómica? La razón es que a Charles M. Schultz siempre le desagradó. En una entrevista declaró que el nombre era ridículo, que no significaba nada, que eso lo confundía y hasta que no tenía dignidad. En su lugar, la gran mayoría de las series especiales o películas de la franquicia se identifican por incluir Charlie Brown en el título, excepto por la película Snoopy Come Home y los especiales Snoopy Musical y Snoopy Sleunen. No sería sino hasta años después de la muerte de Schultz en que la marca empezaría a asomarse entre los medios, como la webserie corta para iTunes Peanuts Motion Comics y más notoriamente la película de 2015 llamada Peanuts The Movie, la cual de todas maneras tuvo su título cambiado a Snoopy Charlie Brown en la mayoría de los mercados, con el nombre de la tira apareciendo de forma ridículamente pequeña en el título. Supongo que a pesar del desagrado del autor por este, es inevitable que la franquicia termine adquiriendo el nombre de la tira cómica en la que se originó, ya que le permite unificarse como concepto. Soy reviewerrandom y así concluyo este dato. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!